¡Sé! Cuando te fallas No pienses en volver Olvídate de mí Porque muy pronto yo De ti me olvidaré Cuando te marches No vayas a llorar No vayas a implorar Porque no creas que yo Sin ti voy a llorar Cuando te fallas Verás que sin mi amor Te faltará el calor Que por las noches yo Te daba compasión Cuando me dejes Sin mi comprenderás Que el amor que te doy Por nadie encontrarás Te quieres ir Quieres volar Estás pensando Que vas a ser feliz Con otro amor Con otro amor Tendrás calor Pero mis besos Yo sé que extrañarán Te quiero ir Te quiero ir Te quiero ir Te quiero ir